¡Hola amores Reyners! Bienvenidos a un nuevo Viernes de Noticias. Ya viernes fin de semana tocan las noticias actualizaciones sobre algunas páginas y aplicaciones que les he recomendado aquí en el canal para ganar dinero. Les comento que este Viernes de Noticias ha tocado que sea en video y les comento que en esta ocasión si traigo unas cuantas noticias que considero yo son importantes. Pues bueno les comento que también después de las noticias estaré dando mis pronósticos sobre la aplicación de BetSim, estas apuestas ficticias que hacemos en los deportes. Pues bueno yo les doy mis consejos, las apuestas que voy a realizar en este momento y ya depende de ustedes si quieren seguirlas o no porque puede que acierte o puede que no y puede que haya perdidas. Así que mucho ojo con esto. Pues bueno amigos sin más demora vamos a iniciar con las noticias de esta semana y en esta ocasión voy a iniciar con la aplicación de GoNovel, una aplicación que muy recientemente he traído y que es de los mismos desarrolladores de la aplicación de CashTube. Vamos a entrar a esta rápidamente y es que para los que hayan visto este video explicativo al final de este video he mostrado que yo he realizado un retiro prácticamente en el mismo día que he instalado la aplicación. Vamos aquí a los retiros, pude realizar este retiro debido a que nos ofrecen una opción en donde podemos retirar una cantidad sumamente baja juntando dos mil monedas que nos las dan prácticamente cuando nos registramos en la aplicación. Podemos retirar la cantidad de 400 Shiba Inu. Claro tenemos más opciones de retiros, si quieren saber más sobre la aplicación les recomiendo ver el video explicativo que lo dejaré aquí arribita en una tarjetita ¿vale? Así que bueno yo mandé a retirar esta cantidad y ¿qué fue lo que ocurrió? Me voy a ir a mi historial de transacciones, me voy a ir aquí al historial de retiros y les muestro que me han rechazado esos 400 Shiba Inu. Aquí aparece que yo he mandado a retirar 400 pesos mexicanos pero no es así, es un bug, un error aquí de la aplicación. Yo realmente mandé a retirar 400 Shiba Inu y me aparece aquí que ha sido rechazado. Y lo estuve intentando varias veces y en todas me lo rechazaron, el motivo aquí me dice que el pedido es anormal. Por favor vuelve a intentarlo más tarde. Tengo distintas teorías de por qué puede estar pasando esto. La primera puede ser que es porque la cantidad que nos están ofreciendo es sumamente baja, entonces ahorita todo mundo está mandando a retirar esta cantidad y no están pudiendo mandar a hacer todos estos retiros. Esta vendría siendo mi primera teoría. La segunda es que yo les mostré en el video explicativo que he introducido para retirar mi dirección de correo de Binance. Aquí nos van a mandar el pago a Binance y yo puse mi correo electrónico. Tal vez lo que tuve que haber puesto debió haber sido la ID. Entonces este podría ser el error pero bueno la verdad no lo creo mucho pero bueno podría ser una razón. Mi tercer teoría es que en este momento las criptomonedas están teniendo una caída bastante fuerte. Ahorita todas las criptomonedas están perdiendo muchísimo su valor y entonces podría ser que por ahí vaya la cosa. Puede que estén esperando a que esto se estabilice para empezar a mandar los Shiba Inu. Pero también esta razón la tengo en duda. Yo me voy más por mi primer teoría pero bueno la verdad es que no sabría decirles cuál está siendo el error. Lo que estoy haciendo es esperar para mandar la siguiente cantidad que ya puedo retirarlo ya por monedas ya puedo retirarlo. Pero aquí debo de esperar hacer check in en la aplicación 7 días consecutivos. Voy apenas haciendo 5 días así que pues tengo que esperar unos 2 días más para ver si esta cantidad si me la permiten retirar. Yo creo que esta cantidad si la voy a poder retirar si me va a llegar y no voy a tener ningún problema. Pero de igual forma cualquier cosa yo les voy a estar notificando ¿vale? Así que pues no se preocupen si no les está llegando el pago seguramente no son los únicos. Así que habrá que esperar un poquito. Así que esto ha sido sobre GoNobel de CashTube pues todavía me queda por esperar un poco más para llegar al mínimo de retiro. Porque ahí el mínimo de retiro es mucho más alto pero bueno pronto les traeré noticias también sobre CashTube. Así que bueno habiendo acabado con esto me voy a ir a la aplicación de ModeAir. Y doy gracias a un suscriptor que vi que me comentó esto todavía no le he respondido. Pero tal vez es una noticia que a muchos no les importe pero habrá a quienes sí. Y es que aquí para canjear han quitado unos cuantos premios que teníamos. De hecho nosotros pudimos retirar cantidades un tanto grandes de aquí de la aplicación. Ya sea a Paypal o a otros métodos. Y actualmente han quitado algunas recompensas de valor alto como la recompensa de 20 o 25 dólares de Paypal entre otras. Ya la cantidad más alta que podemos retirar a Paypal son 10 dólares. Y pues no digo que esto esté mal porque que yo recuerde de esa aplicación no nos quita comisión Paypal. Entonces hay personas que a veces esperan a retirar cantidades más altas para no estar pagando tanto en comisión. Pero si bien recuerdo de esta aplicación no quitan comisión así que ese problema realmente aquí no estaría afectando. Solamente que pues por el momento han quitado unas cuantas recompensas. Yo creo que en un futuro las van a volver a implementar. Pero bueno solamente los desarrolladores sabrán si es que vuelven a hacer esto. Así que para los que querían retirar cantidades altas a Paypal en esta aplicación. Lo que podrían hacer es esperar un poco a ver si las vuelven a poner. O si no confían en que vuelvan a aparecer estas recompensas pues mandar a retirar cantidades más bajas. Así que bueno esto era todo sobre la aplicación de Curren. Ahora me voy a ir sobre la aplicación de Gaming. Porque pues yo sé que todos están esperando esa noticia. De que ya por fin se pueda retirar las ganancias que hemos acumulado en esta aplicación. Que ya por fin han lanzado su fase KYC. En donde vamos a poder hacer uso de nuestro dinero que hemos juntado. Pero pues les comento que por el momento todavía no. Supuestamente como ya les comenté en viernes de noticias pasados. Estamos esperando a que la Play Store. A que Google Play apruebe esta aplicación. Apruebe esta fase de Gaming. Para que así sea lanzada al público. Hasta el momento esto no ha ocurrido. Y nos dijeron en un artículo que pusieron en su página. Que los primeros días de abril iban a estar lanzando esta aplicación. Y que íbamos a tener que esperar a que Google Play lo aprobara. Pues bueno estamos a 13 de mayo. Ya ha pasado más de un mes. Y esto todavía no ocurre. Lo que me hace pensar que tal vez todavía no lo habían hecho. Realmente todavía no habían empezado con este proceso. Puede que sí. Porque la Play Store a veces sí demora mucho. Con algunos desarrolladores sí se llega a pasar. Y pues los hace esperar demasiado. Entonces pues no queda más que seguir esperando. Actualmente continúan informándonos sobre su nuevo NFT. Es decir continúan avanzando en su proyecto. Lo cual está bastante bien. Pero realmente todavía no tenemos información. Sobre en qué momento se va a lanzar su fase. Su aplicación KYC. Por lo que continuamos esperando. No nos queda más que esperar. Esto es todo sobre Gaming. Yo sé que muchos están esperando otra información. Pero por el momento esto es lo que tenemos. Y bueno estas realmente vendrían siendo todas las noticias de esta semana. Y nos estaríamos pasando rápidamente a la aplicación de BetSim. Para realizar las apuestas que les recuerdo. Son apuestas ficticias. Aquí no estamos apostando dinero real. Solamente estamos apostando monedas de la misma aplicación. Que en un futuro las vamos a poder intercambiar por premios reales. Vamos aquí a fútbol. Como les he mostrado. Yo solamente hago estas apuestas de México. Que son los que más o menos conozco. Y actualmente nada más tenemos dos partidos. La verdad no sé por qué tenemos tan pocos. Y son para mañana. Ok aquí en esta ocasión estaría apostándole a la América. Puesto que bueno los momios están muy desbalanceados aquí. Y lo más seguro es que gane la América. Aquí voy a ver el anuncio. Para que me den un poquito más de tasa de dinero. Si es que gano. Ok ya he terminado el anuncio. Solamente esa apuesta voy a realizar. Y como tiene un alto porcentaje para que gane. Ok aquí podemos ver otro video para agregar un 3% más. Listo lo cerramos. Como les comento. Como hay una gran probabilidad de que gane la América. En esta ocasión le voy a apostar 15. Ok aquí pues bueno ya dependerá de lo que ustedes tengan. De lo que ustedes tengan en monedas. Y claro si es que quieren apostar por los que yo estoy realizándolo. Ok aquí nos ha salido un pequeño anuncio. Lo cerramos y listo. Es la única apuesta que quiero realizar para este partido. Y vamos al siguiente que tenemos aquí. Que es el de Pachuca contra Atlético San Luis. Pues realmente también tiene una gran probabilidad de que gane Pachuca. Me voy a ir por él. Pero por él no voy a apostar tanto. Voy a apostar unos 8000. Realmente no van a ser muchas las ganancias que vamos a tener al ganar con él. Pero pues realmente de este equipo desconozco un poco más. Así que solamente voy a realizar esa apuesta. Y listo. Va a ser todo lo que voy a realizar en este momento. Ya si ustedes quieren realizar más apuestas. Pues pueden ir a otras ligas de otros países. Pero bien aquí ya tenemos hechas las apuestas. Y amigos antes de terminar con el video. Les quiero comentar dos cosas importantes. La primera vendría siendo que en este video va a haber sorteo. Voy a realizar un sorteo de tan solo 2 dólares. A la cuenta de Airtiem. A las personas que dejen aquí en los comentarios la frase. Cod Mobile. Cod Mobile. Es lo único que tienen que comentar para estar participando en el sorteo. Y el ganador lo estaré diciendo en el próximo video. Y la segunda cosa es que el día de ayer yo he realizado una encuesta aquí en la sección de comunidad. Porque el día de mañana, el día sábado estaré realizando una transmisión. Por eso de las 5 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde. En donde estaré jugando aquí con los seguidores. Alguno de estos juegos que yo puse a votación. Y bueno ha ganado Cod Mobile. Y es por eso que les digo que pongan esta frase aquí en los comentarios. Mañana estaré jugando Cod Mobile con ustedes. Así que quienes jueguen Cod Mobile. O quieran pasar un rato aquí con la comunidad. Son bienvenidos. También he dejado aquí en la publicación. Que depende de la aprobación de ustedes sobre esas transmisiones. Es si estaré realizándolas seguido. Jugando distintos juegos, claro. Pues bueno amigos. Esto realmente vendría siendo toda la información que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad este viernes de noticia. La información que he brindado sobre las aplicaciones. Yo sin más que decirles. Como siempre les estoy mandando un fuertísimo abrazo. Deseándoles muchísimo éxito. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!